Todas aquellas materias en que la autoridad sanitaria lo ha requerido. En primer lugar, reguardando nuestras fronteras para evitar el ingreso por pasos ilegales de personas a nuestro país que podrían estar contagiadas y vulnerar lo que ha sido la prohibición de ingreso a Chile. De la misma forma, hemos estado colaborando intensa y activamente en el traslado de medicamentos, de personas, de enfermos, de ventiladores, de doctores a lo largo de todo el país y en forma permanente. No solo dentro de Chile, sino también trayendo desde fuera de Chile en el caso de los ventiladores. Hemos estado custodiando toda la infraestructura crítica que se nos ha requerido y que es fundamental para tener la cadena productiva que el país necesita con el propósito de evitar que se interrumpa la alimentación y que es fundamental para nuestros compatriotas. También las Fuerzas Armadas han estado vigilando la cuarentena en cada una de las comunas que se le ha solicitado, junto a Carabineros y la PDI. Y los cordones sanitarios, hemos hecho lo mismo con las aduanas sanitarias. En definitiva, hemos prestado una total y absoluta colaboración. Las Fuerzas Armadas han prestado una absoluta y total colaboración en todo aquello que se le ha requerido durante estos más de 55 días. Y quiero darle profundamente las gracias a las Fuerzas Armadas de Chile, a los hombres y mujeres que la integran, que han tenido que sacrificar la cercanía con sus propias familias, que han tenido que recorrer y ser trasladados de distintas regiones y que no han escatimado ningún esfuerzo por cumplir como corresponde la labor que les ha sido encomendado. Son nuestras Fuerzas Armadas, junto a todo el personal de la salud, junto a Carabineros, junto a Investigaciones, a los bomberos, a todo el personal de Gendarmería, quien están dando, y a muchos funcionarios públicos que están atendiendo, están dando una batalla enorme para enfrentar la peor pandemia, la más desastrosa en el último siglo. Y por lo tanto, esto nos ha permitido hoy día captar si la ciudadanía iba a acatar la decisión tomada por el Ministerio de Salud, liderado por el Ministro Mañalich, con el Presidente de la República, de cumplir con la cuarentena. Y en estas pocas horas, les puedo decir que hemos visto un buen comportamiento. La ciudadanía, hasta ahora, actuó en forma responsable. Y lo llamamos a continuar haciéndolo. Porque es fundamental entender que este no es un problema individual. Este no es un problema que corresponda a cada chileno. Es un problema colectivo. Es un problema de solidaridad. Es un problema de tenemos que luchar juntos por la vida. Y eso se hace solo cuando se trabaja en equipo. La ciudadanía, cumpliendo la cuarentena. Los médicos, atendiendo en los hospitales. Las Fuerzas Armadas de Chile, carabineros y investigaciones, patrullando las calles para que esta cuarentena se cumpla adecuadamente. Por lo tanto, quiero expresar que hasta ahora lo que hemos visto es un comportamiento de una ciudadanía que ha entendido la gravedad de lo que estamos enfrentando, que ha confiado en su autoridad y que esperamos, porque estos son pocas horas, continúe haciéndolo, porque esa es la forma como vamos a poder enfrentar a este brutal adversario que es muy traidor, que se traslada de lugar en lugar y que requiere que lo enfrentemos con unidad, solidaridad, para ganar esta batalla por la vida. Muchas gracias. Y dejo con usted al Ministro Mañalich. Muy buenas tardes ya. Me sumo, por supuesto, a las palabras del Ministro Espina y agrego un agradecimiento muy sincero a él como Ministro de Defensa, porque efectivamente él ocupa un liderazgo insustituible en este tremendo esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas chilenas en tiempos de paz, ayudando a construir un mejor país, ayudando, como él mencionó, a quienes más lo necesitan, permitiendo que políticas públicas de una gran trascendencia efectivamente se incorporen y se cumplan. El día de ayer se inició una estrategia extraordinariamente dolorosa, muy complicada, muy complicada para los más vulnerables, para los adultos mayores, muy difícil a veces de entender. Y en ese contexto es que el Ministro nos invitó esta mañana a hacer un recorrido, prácticamente recorrimos en todas las comunas de Santiago, de la provincia de Santiago. Y la primera idea que uno se queda al ver las calles vacías, al ver que los pocos vehículos que circulan son más bien del área logística, ¿no es cierto?, que llevan alimentos o llevan insumos, pero no autos particulares, al ver cuadras y cuadras y cuadras completamente vacías. Uno entiende que este es un buen comienzo y de hecho las acciones, las detenciones que se hicieron el día y la noche ya durante el toque de queda han sido muy bajas. Insisto, tenemos un muy buen comienzo. Tuvimos la oportunidad de ver de lejos la mayoría de los hospitales de la ciudad no muestran signos de congestión, de atochamiento y también algunos lugares muy sensibles de distribución de alimentos para las personas. En particular, nos llamó profundamente la atención Lo Valledor, La Vega, donde hay un control muy estricto y la disminución de personas respecto a lo que sería un sábado de la mañana habitualmente es dramática. El señor general Ricotti, jefe de zona, ha estimado que la cantidad de gente que circula en la ciudad hoy día equivale aproximadamente a un 15%, o sea, una reducción del 85% respecto a lo que sería un sábado normal y ellos recorren habitualmente, hace pocos días, también sobrevolaron la ciudad con el ministro Espina y es evidente que esta comparación es muy válida. Nos llama la atención también que el cumplimiento de esta primera fase de esta cuarentena tan estricta, tan dura, en la que incluso algunos permisos fueron reducidos el día de ayer, es homogénea a lo largo de la ciudad. No vemos que haya comunas que tienen un comportamiento, que tienen una densidad de gente en las calles diferentes a otras y esto hace eco a lo señalado por el presidente de la república en el sentido de que todos nos sabemos vulnerables frente a este virus y que esta es una batalla en la que el esfuerzo de cada uno cuenta. Pensaba, sin embargo, al mirar, ¿no es cierto?, sobre todo en los lugares más vulnerables de la ciudad de Santiago, ¿qué hay detrás? ¿Qué significa, ¿no es cierto?, calles vacías, autos que no circulan, silencio, falta de conversación, ¿qué es lo que significa? Significa que detrás de muros, a veces muy delgados, hay mucha gente que está sufriendo un impacto formidable en su vida y en su calidad de vida. Están encerrados en habitaciones pequeñas, tienen incertidumbre respecto al empleo, tienen incertidumbre respecto a la comida, tienen preocupación por familiares que no pueden ver hace mucho tiempo y en ese sentido es evidente que detrás de este cumplimiento hay también dolor, hay también incertidumbre, hay también angustia. y es por eso que queremos recalcar que a pesar de este buen comienzo no podemos bajar los brazos, esta es una pelea larga, es una pelea que se juega día por día pero durante muchos días y en ese sentido nuevamente hacemos un llamado a la población a comprender, a solidarizar, a ayudar, a respetar las medidas que la autoridad sanitaria está prescribiendo porque al final de cuentas apuntan al bien común y al bien de cada uno, mi conducta influye en los otros e insisto, tenemos que reconocer que hoy día sábado tenemos una buena evaluación, lo que nos preocupa ahora es que entendamos que esta pelea es en serio, que no podemos dar ningún espacio para que se nos meta este virus en familiares, en seres queridos, tenemos que tomar distancia por doloroso que sea entre unos y otros, respetar al otro como alguien frágil, como alguien que merece toda nuestra insisto, nuestro honor y nuestro respeto y es por eso que insisto, yo no quisiera que de este balance, de este primer día positivo, sin duda, sacáramos conclusiones apresuradas, si somos capaces de mantener todo el esfuerzo que todos los ciudadanos y ciudadanas están desplegando hoy día, no solo aquí, también hablamos de Antofagasta, también hablamos de Iquique y Alto Hospicio, en todos los lugares, nos preocupa Valparaíso, no podemos aceptar un aumento de los casos en Valparaíso, hay que tener cuidado, hay que respetar el hecho de que Valparaíso y Villalmán no estén en cuarentena, no significa que se pueda hacer cualquier cosa y poner en riesgo a las dos ciudades del litoral, lo que tendría consecuencias muy graves para todos los chilenos y chilenas. Termino mis palabras agradeciendo a todas las personas que hoy día están detrás de un televisor, escuchando una radio, escribiendo, leyendo, hablando por teléfono con un ser querido y entendemos, entendemos lo que están pasando y eso que están pasando es durísimo y por lo tanto los acompañamos y haremos todos los esfuerzos que nos corresponden como gobierno para salir adelante, poner las camas que necesitamos, hacer los exámenes que necesitamos hacer, pero sobre todo ustedes tienen que colaborar en respetar las medidas sanitarias que se han implementado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi pregunta es para el Ministro Espina, por favor. Ministro, bajo la situación en la que estamos ahora en cuarentena total, al menos para toda la región metropolitana de Gran Santiago, hay gente, mucha gente que piensa que por eso mismo es que quizás cada calle debería estar poblada con fuerzas armadas, con fiscalizadores que estén cumpliendo con ver que la cuarentena efectivamente se esté llevando a cabo por parte de la gente, pero sin embargo sabemos que de alguna manera eso no es tan posible, pero sin embargo hacer el llamado quizás a la gente, reafirmar el llamado a que no salga a la calle porque por ejemplo estuvimos durante la mañana en la ruta 68 mucha gente que estaba saliendo muchos de ellos también sin ningún tipo de permiso y más que nada que se pudiera repetir el llamado con aún más fuerza y básicamente explicar de qué manera también están repartidas las fuerzas armadas a lo largo del Gran Santiago para justamente estar fiscalizando esta cuarentena total. Bueno, tal como señalamos en la región metropolitana están en este momento encargados de cumplir la misión que le ha dado el presidente de la república de colaborar con la autoridad sanitaria para lograr vencer al coronavirus son 14.500 integrantes de las fuerzas armadas carabineros y la PDI y estamos en este momento trasladando de otras zonas para reforzar el trabajo que se hace en la región metropolitana. Hay más de 700 patrullajes diarios que se realizan en todas las comunas y el diseño operativo estratégico que lleva adelante el general Ricotti como jefe de la defensa permite cubrir todas las comunas pero hay que decirlo también con mucha claridad como usted lo ha consultado es absolutamente imposible que las fuerzas armadas que las fuerzas armadas puedan y carabineros y investigaciones puedan cubrir íntegramente 6,4 millones de personas en una ciudad extensa. Esto requiere absolutamente la colaboración de todos nuestros compatriotas. No hay posibilidad de que ninguna policía ni ningún ejército del mundo pueda estar en cada esquina y en cada barrio. Por lo tanto lo que hacen las fuerzas armadas es a través de diversos anillos de control colaborar activamente para que se logre fiscalizar e impedir que se rompa la cuarentena como también que se traslade la alimentación lo vimos hoy día si la alimentación no llega por control remoto a cada comuna llega porque es trasladada y adecuadamente custodiada. Lo mismo pasa con el orden público labor que le corresponde en tiempos de normalidad solo a carabineros y investigaciones y que hoy día las fuerzas armadas se están reforzando colaborando y apoyando. Por lo tanto el llamado en definitiva es señalar nuestras fuerzas armadas están trabajando a fondo para colaborar con la autoridad sanitaria pero esta batalla esta lucha contra el coronavirus solo se gana si todos los chilenos actuamos como un equipo como un equipo no en forma individual y eso significa respetar de todas formas la cuarentena como ya lo ha explicado el doctor Mañalich muchas gracias. Ministro Espina una pregunta por favor anotas se registraron balaceras en la legua y cerro navia que medidas se están tomando al respecto porque los vecinos exigen mayor seguridad en estos tipos de lugares y también preguntarle al ministro Mañalich respecto a la postura del gobierno sobre el caso del senador Quinteros quien se subió en avión a la espera del resultado PCR si se presentará una querella tal como ocurrió con el joven que viajó a Temuco hace algunas semanas bueno respecto a lo ocurrido en la legua yo le voy a pedir al jefe de zona designado por el presidente de la república general Ricotti quien él está al mando de todo el control del orden público y puede entregarle esa información con mayor detalle si usted me lo permite para que luego pueda el ministro Mañalich da respuesta a su consulta bueno tal como saben esa ha sido una pelea entre bandas asociado al narcotráfico es un trabajo que están viendo las policías particularmente y es hoy día una tarea que tiene la PDI es todo cuanto puedo informarla en relación a un a un tema anterior quiero recordar en relación a la fiscalización que durante la semana recién pasada se han promulgado dos decretos que generan una potencia de colaboración entre las autoridades y los municipios como no se había tenido antes en particular en el Ministerio de Salud ya hemos actuado desde la publicación del diario oficial para transformar o darles potestades de fiscalización en colaboración con la Ceremi a inspectores de varios municipios que evidentemente ahora pueden tienen más instrumentos para fiscalizar cumplimiento de la cuarentena cursar sanciones iniciar sumario sanitario como no se tenía antes y creo que esta posibilidad de un trabajo con un fundamento jurídico válido de colaboración entre los municipios y las autoridades sanitarias genera la posibilidad también de un nuevo encuentro de una colaboración efectiva entre ambos tipos de agentes para lograr el éxito en relación al vicepresidente del senado yo me he comunicado con él desde que supo al llegar a la ciudad de Puerto Montt él ni siquiera formalmente sino por un comentario de otra persona que su PCR tomado el día miércoles en la noche era positivo y en ese sentido la autoridad sanitaria de la Ceremi tanto de la región metropolitana como del Paraíso han tomado acciones de investigación exámenes contactos rechequeos de algunas personas que han estado en relación al senador durante las últimas dos semanas porque él ha seguido trabajando a diferencia de la situación que se describe de otra persona nosotros creemos firmemente y de buena fe que el senador no tenía conocimiento del resultado cuando se embarcó en este vuelo a Puerto Montt recordando además que este fue un examen que se hizo en forma asintomática igual que otros senadores de la Comisión de Salud para prevenir para identificar un potencial contagio y en ese sentido diferencia de la situación que usted menciona donde hubo una querella de parte del gobierno nos parece que lo que ha iniciado la Fiscalía de Investigación es lo prudente a nosotros nos corresponde el trabajo sanitario y yo me permitiría afirmar que no tenemos ninguna evidencia que haya habido un dolo una intención en el senador que pensaba con toda probabilidad que ese examen iba a ser negativo pero insisto creo que hay que hacer las investigaciones del caso y ya entendemos que la Fiscalía tomó el asunto en sus manos Ministro de todas formas el senador viajó sin esperar el resultado del examen PCR y me gustaría agregarle otra pregunta a ustedes como gobierno destacan este buen comienzo de la cuarentena claro estamos hablando de las personas que están en la región metropolitana sin embargo y según carabineros 42.000 vehículos ayer viernes y hasta hoy al mediodía dejaron la capital más de 197 personas fueron retornadas ¿se les están adelantando Ministro? Bueno en la medida en que se han implementado cuarentenas y cierres y pasamos sobre el cordón sanitario en Curacabí efectivamente lo que vemos es que este flujo de personas hoy día es mínimo evidentemente hay una fiscalización adicional que hacer cual es hay personas que se movieron de la región metropolitana a una segunda vivienda situación que como ustedes saben sigue siendo estando absolutamente prohibida y las autoridades están hoy día fiscalizando eso y eventualmente significa que algunas de las personas que usted menciona tienen que retornar la evidencia que tenemos hoy día en las vías de acceso hacia la región de Valparaíso es que como mencioné hay un flujo muy pequeño de camiones y vehículos de carga fundamentalmente y nos parece que es una respuesta adecuada a la situación que hemos iniciado en el día de anoche muchas gracias muchas gracias y nos vemos en el día